No cerramos librerías, no destruimos libros, somos un proyecto democrático popular, tenemos que llegar a otros sectores de la población, vamos a bajar los costos y vamos a eliminar el gasto superfluo. Este país no se merece que funcionarios públicos gasten en tonterías, no se merece que un cóctel de una empresa pública se gaste una fortuna, no se lo merece y no va a suceder. Frugalidad, espartanos, franciscanos somos. Mira, lo más difícil que encontramos son las normativas, este país creó reglamentos, leyes, procedimientos, que en el fondo lo único que hacían era, no hacían sencillo el hacer cosas. Ahora descubrí que para cualquier medida interna hay que llenar un memo. Dice, adiós, muy buenas, aquí está, memo número uno, no hay memos. Damos instrucciones por teléfono y das por recibida, si necesitas resguardo me lo pides y que te lo firme. Punto. Simplifiquemos. Entonces ese es el primer problema en todos los ámbitos, legales, jurídicos, etc. El segundo problema es, hay unos hábitos burocráticos arraigados y unas mentalidades que vamos a tener que lentamente ir desechando en todo el mundo editorial que rodeaba las editoriales del Estado. El concepto de patria literaria era 8 metros en mi librero, con libros de colorcitos. Entonces, no, y además sí vamos a hacer las obras reunidas, pero vamos a hacer las digitales. Y es más, voy a crear esa oficina donde regalamos al que las necesite para su tesis. Trae tu USB, te enchufas y te vas con ellas completas. Muy bien, yo creo que es el gran impulso. Lo que pasa es que nos va a tomar tiempo ordenar lo que ya hay. Hay un sustento muy potente abajo de fomento a la lectura, formado por clubes, asociaciones, proyectos regionales, que hay que unificar, darles libros y estimularlos. Pero está muy bien. Los primeros indicadores que tenemos son súper positivos. El comedor personal del director ha desaparecido. El cocinero, que era de Fox, ya no está. Este comedor veremos la manera de colectivizarlo, para que lo usen todos los trabajadores del fondo. El elevador, que solo paraba en un piso, ya para en todos. Y los lugares del estacionamiento, que tenían plaquita, que decía el director general, ayer no tenía que quitaran todas las plaquitas.